Rambam Ven, ven, ven y grita Ven, ven, ven Ven, ven, ven y grita Ven, ven, ven Ella viene a bailar cumbia Mi cumbia sabrosa Ven, ven, ven y grita Ven, ven, ven Ven, ven, ven y grita Ven, ven, ven Esa negra cumbiambera Se goza mi cumbia Ven, ven, ven y grita Ven, ven, ven Ven, ven, ven y grita Ven, ven, ven Ven, ven y grita Hasta el corazón Ven, 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 negrita, ven, ven, ven Ella viene a bailar cumbia, mi cumbia sabrosa Ven, 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 negrita, ven, ven, ven Esa negra cumbiambera se goza mi cumbia Ven, 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 negrita, ven, ven, ven Ven, 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 negrita, ven, ven, ven Música